¿Qué es el problema de cómo enseñar una ciencia social desde una perspectiva renovada? Que se haga cargo de la complejidad del objeto, de las particularidades que presentan los niños para aprender sobre la realidad social, que se haga cargo de este objeto que es tan complejo, cambiante, dinámico, conflictivo. Es decir, pensar una enseñanza de la geografía que trascienda la descripción del territorio, una enseñanza de la historia que trascienda la ilusión de dar un relato de lo que realmente pasó, pertea sus propios desafíos. Yo creo que para pensar la enseñanza desde esta perspectiva, lo primero es abandonar la ilusión de enseñarlo todo. Tampoco el modelo tradicional enseñaba todo. Primero definía esto es todo, que era un todo arbitrario como cualquier todo. Entonces, abandonar la ilusión de enseñar todo y hacerse cargo de que hay, el maestro va a hacerse cargo, de que hay una tensión permanente que no se resuelve, que en realidad se va transitando entre la amplitud y cantidad de temas y la profundidad del abordaje. Esa tensión impone sí o sí la selección de contenidos, la elección de un recorte, la definición de grandes unidades temáticas que se van a pensar a lo largo de cada año escolar, pensar que esas unidades temáticas tienen que instalar un problema en la cabeza de ese grupo, que lo esté pensando, que esté preocupado, que lo aborde desde diferentes perspectivas, que lo tenga en la cabeza, que los chicos pasen unas semanas pensando la problemática de los servicios urbanos, la problemática de por qué ganaron los españoles, dónde ganaron, la problemática de por qué hubo una revolución, por qué el peronismo, o lo que fuera tenerlo en la cabeza algunas semanas, que va un poco a contramano de algunas prácticas escolares que suponen el despliegue temporal ordenado, que va dosificando y avanzando. Nosotros planteamos más el ir rodeando, ir acumulando alrededor de ciertos temas y ejes para lograr profundidad, que se haga cargo de la complejidad. En esas grandes unidades temáticas pensamos también que es importante identificar cuál es el sentido, por qué voy a enseñar esto. En principio se trata de recortar algunos fragmentos de la realidad social, infinita, pasada, presente, lejana, cercana en el espacio, diversa culturalmente. Recortarla y para mirarla un poco durante algunas semanas, hacerse algunas preguntas, cuando nos referimos a desnaturalizar, supone preguntarse cosas como esto, sean los transportes en la ciudad de Buenos Aires, sea la revolución de mayo, o sea, la democracia, en lo que uno se quiera plantear, preguntarse, ¿fue siempre así? ¿Es así en todos lados? ¿Para una misma sociedad? ¿Es del mismo modo para los distintos grupos sociales? ¿Es lo mismo para los que viven en la ciudad, para los que viven en el campo, para los ricos, para los pobres? La idea es entonces, en vez de un despliegue lineal, que va como dosificando un saber verdadero, geográfico o histórico, para ir aprendiendo a lo largo del tiempo, la idea nuestra es situar algunos problemas, algunas unidades temáticas, y recorrerlas, abordarlas, ir avanzando de un modo más recursivo. En esta definición de grandes unidades temáticas, por supuesto que tiene que ver con, hay que considerar la relevancia del tema, la actualización de contenidos, pero también hay que identificar cuáles son las ideas infantiles, muchas veces no solo infantiles, sino del sentido común, que se van a desafiar, enriquecer o modificar, que son las preguntas por el sentido de aprender sobre este tema de esta manera. En particular, podríamos pensar, como ejemplos, en dos ideas infantiles. La idea del lugar del conflicto en la sociedad, normalmente, tanto los niños como el sentido común, el pensamiento ingenuo o espontáneo de los adultos, suelen pensar que el conflicto en la sociedad es una anomalía, algo que refiere a que, de alguna manera, habilita pensamientos pendientes a evitar el conflicto, clausurar la discusión, que el conflicto existe porque en la sociedad coexisten grupos de individuos buenos y grupos de individuos malos. Esta sería como una de las cuestiones fuertes a ver en qué medida esto que estoy seleccionando como unidad temática apunta a enriquecer esta idea del conflicto en la sociedad. Otra idea interesante que también sería importante modificar es el modo de pensar los territorios como cosas, como cuestiones estáticas, naturales. Y en este ejemplo me quiero detener un poquitito. Los territorios como porciones de la superficie terrestre, unas cosas que simplemente hay que describir como un observable. En la geografía tradicional, esta idea de los territorios, no es un obstáculo, porque lo recorto, lo describo y di cuenta de esa porción. Sin embargo, para una enseñanza explicativa, esta noción de territorio debe ser enriquecida. ¿Por qué? Si yo estoy pensando en las actividades productivas y en particular en la producción sojera en la Argentina, yo puedo recortar una porción del territorio y decir, bueno, este es el área sojera porque tiene tal clima, tal tipo de suelo y demás. Eso podría dar un tipo de explicación, pero de hecho el área sojera se expande de acuerdo a unas cuestiones tecnológicas. El área sojera se entiende porque en ese campo se produce soja, se entiende por las características físicas o naturales, pero también lo puedo entender porque hay un mercado que compra, si hay rutas o no hay rutas, si hay una infraestructura, cómo son los impuestos, cómo es la relación monetaria entre el peso en la Argentina y la moneda del país al que va dirigida. Es decir, una cantidad de cuestiones que no son observables. Yo, por más que mire el campo sojero o el área sojera, no voy a entender por qué se produce allí soja, sino amplío la escala e incorporo diversos actores. Los trabajadores, los propietarios, quienes le venden servicios e insumos para esta actividad y fundamentalmente también cuál es el rol del Estado. Allí estoy saliendo. Por supuesto, enseñar así lleva más tiempo y por eso vuelvo a la idea primordial que para enseñar historia y geografía en la escuela primaria desde una perspectiva renovada tengo que abandonar la ilusión de enseñarlo todo, seleccionar con criterio algunas unidades temáticas, dedicarles tiempo, identificar las ideas que voy a desafiar y proponer situaciones de enseñanza en que efectivamente sean enriquecidas, desafiadas, esos modos de pensar espontáneos que naturalizan y cosifican la realidad social.